¡Hola amigos! Tony y yo seguimos en el bosque, pero hoy vamos a salir de este lugar. ¡Tony! ¡Levántate ya! ¡Vamos, despierta! En la primera parte hicimos una trampa para peces, así que veamos si atrapamos algo. Mmm, no mucho, pero es mejor que nada. Y probablemente podamos encontrar más comida en el bosque. Por ejemplo, podemos recoger algunas bayas y setas, pero debes comerlas solo si estás seguro de que no te harán daño. Porque en el bosque puedes tropezar fácilmente con productos venenosos. ¡El desayuno está listo! Comamos y pensemos en una forma de salir de aquí. Bueno Tony, ¿tienes alguna idea? Sí, parece que aprendiste algo útil en la escuela y recordaste que el musgo crece sobre todo en el lado norte de los árboles. Ahora ya sabes dónde está el norte. Pero, ¿a dónde tenemos que ir? Ese es el problema. Antes de visitar un bosque, debes comprobar el punto cardinal de donde vienes. Pero que no cunda el pánico. Siempre hay una solución. Por suerte, hemos encontrado un río. No olvides que si te topas con un río, debes seguirla corriendo. Si lo haces, es muy probable que encuentres un asentamiento humano o una presa con trabajadores alrededor. Allí podrás encontrar un teléfono y pedir ayuda. Por cierto, las líneas eléctricas también funcionan. Si las ves, síguelas. ¡Tony! ¡Mira! ¡Es un pequeño pueblo! ¡Estamos salvados! Mmm, esperemos que no esté habitado por salvajes que maten a los forasteros. ¡Ay! Creo que he visto demasiadas películas. Bueno, parece que estamos a salvo. Así que, recuerda que si visitas un bosque para pasear o recoger setas, debes llevar agua potable, un botiquín de primeros auxilios y unas cerillas. Cualquier cosa puede pasar ahí afuera. Y si puedes, llévate un GPS portátil con la batería llena. Te ayudará a salir de cualquier sitio. Y mientras nuestro héroe espera al equipo de rescate, cuéntanos en los comentarios si conoces algún método para salir del bosque. La mejor idea aparecerá en nuestro próximo video. No olvides darnos un like y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de las aventuras de Super Tony. ¡Hasta pronto!